Baila de Miguel Queremos darle alegría, convención, toda mi gente Animes, habéis Cuando se puede, subenemos, les gusta yo Animes, habéis Queremos darle alegría, convención, toda mi gente Queremos darle alegría, convención, toda mi gente Queremos darle alegría a tu suave o a tu intención Oye, sí, sí, bailadores Sí, sí, sí Una rosa que un valle de un par Una cosa perjumada del cubo de la cara Yo tu recuerdo vivo en obsesión Soy amiga, soy amor de inspiración Si nunca vivo alegre de tu risa, bella Recuerdos me quedan desde tierra, bella Siendo jardín y negaría a la rosa Los altos bellos son los de mandaleta Oye Si me ves al valle de buscaré cantando Y cantándote son ya te digo sonriendo Yo contigo esa cosa buena Los altos son bellas como el mandalena Si contigo alegre de tu risa, bella Recuerdos me quedan desde tierra, bella Siendo jardín y negaría a la rosa Los altos bellos son los de mandalena Oye, sabrán todos los seguidos Bailando cumbia, bella En los malitos de mi tierra colombiana Un mal azul bañado en la cadena Ese paisaje solo se regala Siendo jardín y negaría a la rosa Siendo jardín y negaría a la rosa Siendo jardín y negaría a la rosa Ay Y No, 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 no. Pon la mala, pon la buena, Tienes que te pongo y te voy a ir a mover Pon la mala, pon la buena, Que te pongo aquí que sale de la buena Pon la mala, pon la buena, Que te pongo aquí que te pongo aquí Pon la mala, pon la buena ¡Muitísimas gracias!